Hay una incorrecta tipificación de los delitos de violencia contra la mujer de parte de las autoridades policiales, explica María Teresa Blandón del movimiento La Corriente. Realmente la tipificación que hace la policía se atiene a lo que define el reglamento a la ley 779, pero el reglamento, ningún reglamento puede estar encima de la ley. La ley está por encima de los reglamentos, es así en todos los casos. Y en este caso, el reglamento a la ley 779 es ilegal. Es ilegal no solo porque distorsiona el sentido mismo, la naturaleza misma de la ley 779, sino porque fue aprobado de manera extemporánea. La ley, en cambio, define claramente que los femicidios son aquellos que se cometen en contra de las mujeres y que tienen como causa las relaciones desiguales de poder. También dice que este tipo de crímenes se cometen o se reconocerán, ya sea que se cometan en el espacio público o en el espacio privado. Además, asegura que es preocupante el desinterés estatal por disminuir estas acciones de odio y violencia en el país. Lo que hemos recibido son insultos, descalificaciones, campañas de desprestigio y ahora mismo, digamos, unos ofrecimientos mentirosos. Es decir, el régimen ha prometido, doña Rosario Murillo prometió que iba a hacer una campaña de prevención a estas alturas o que iba a incrementar el patrullaje policial, pero nada de esto ha pasado. Es decir, a estas alturas lo que nosotros pensamos es que va a ser muy difícil con este gobierno poder aspirar a una acción estatal, integral, eficiente, a tono con la gravedad del problema. En realidad, nosotros estamos pensando que con un nuevo gobierno el tema o el problema de la violencia en general y la violencia contra las mujeres en particular debe de estar en el centro de cualquier propuesta de nación. Marcos Medina, Noticias 12.